Todos los medios de comunicación que cometieron acciones humillantes para con hombres y para con mujeres terminan siendo medios de comunicación aliados de supuestos sectores feministas y supuestas abogadas feministas siempre y cuando ataquen a quienes somos cuadros políticos de izquierda que estamos denunciando que hay acá un claro ejercicio de corrupción y un uso del feminismo que no es el feminismo o sea se usa como bajo el nombre de feminismo a algo que no está siendo ejercido como feminismo está siendo ejercido como una cortina de encubrimiento de la corrupción y un coacuerdo de censura y de persecución política y económica hacia algo planificado para evitar que la derecha pueda ser enfrentada termina por no ser en absoluto una batalla por la igualdad sino una batalla por la desigualdad y de hecho se me boicoteó incluso para que no se apruebe la ley del aborto legal y gratuito y público que es lo mismo entonces el nivel de hipocresía que hay no es que lo demostré una vez, lo demostré millones de veces ya claramente no, lo que ejercen no es el feminismo es otra cosa lo que están ejerciendo multipacto de corrupción partidaria no es feminismo es otra cosa